Sanaré las heridas rojas, no despertaré Fingiré nunca haber partido, no perdonaré Buscaré en el fuego interno, voy a crecer Viviré, moriré al recuerdo, voy a crecer Me siento mucho mejor, lo dice mi corazón Ya no queda más nada, ni semillas, ni polvo La historia se borró Comenzó y cantó, mi sueño se derrumbó Ya no queda más nada, ni semillas, ni polvo La historia se borró Ya no contengo las palabras, ya te has ido, es mejor Recordar, limpiar bien tus labios antes de hablar Y sentir el elixir puro, lo tomarás Solo sé que vives ausente dentro de mí Me siento mucho mejor, lo dice mi corazón Ya no queda más nada, ni semillas, ni polvo La historia se borró Ya no contengo las palabras, es mejor Oh 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 OUGH everybody with respect to me Naturaleza Río Me siento mucho mejor Lo viste en mi corazón Ya no quedamos nada Ni cenizas, mi fondo, la historia del horror Comenzó mi canción Mis sueños se les hubo Ya no quedamos nada Ni cenizas, mi fondo, la historia del horror Ya no quedamos nada Ni cenizas, mi fondo, la historia del horror Ya no quedamos nada Ni cenizas, mi fondo, la historia del horror